El Hack Room más interesante de Super Mario 64 Hoy les traigo el Hack Room más interesante de Super Mario 64 Si, como lo acaban de escuchar, quizás no sea el más cambiado o el más difícil Pero sin duda tiene un toque bastante importante Así es, hay personalidad en este Hack Room Así que, por favor, si quieren disfrutar de esto, acompáñenme a verlo Si lo que quieren es jugar este y mucho Hack Room más, pueden visitar mi página web Donde, si le dan a juegos, van a encontrar todos los juegos que he subido Desde The Legend of Zelda, Super Mario 64, entre muchas cosas más Así que sin nada más que decirles, sabías que te quería mostrar